Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¿Cómo te llamas? Luis López López Luis López López Les voy a contar algo de la historia de Zapotitlán ¿Por qué se habla Totonaco acá? El río es el lindero, es el límite Todos los que viven del río hacia acá de este lado Hablan de la cultura del náhuatl Bueno, nosotros estamos de este lado del río ¿Cómo es que hablamos entonces Totonaco? Bueno, pues hace muchos años Se entiende que cuando éramos aldeas Zapotitlán se encontraba arriba de este cerrito Una pequeña meseta y ahí vivía Zapotitlán Era el antiguo Zapotitlán Pero al darse cuenta La gente que no abastecía el arroyo Para la alimentación, para la ganadería Entonces deciden entablar una pequeña pelea Una batalla con Zongozotla Que estaba ubicada en este lado A ellos les iba bien Tenían río para pescar Tenían agua para los alimentos Entonces deciden hacer una pequeña pelea Guerrilla, batalla Y fue como Zapotitlán Logra desplazar a Zongozotla Lo manda atrás de este cerro Y Zapotitlán se queda con este territorio Y por eso es que hablamos Totonaco El Totonaco es del río hacia allá Y de este lado el náhuatl Por ejemplo, Xochitlán, Nausontla, Huitzilán Son náhuatl Nosotros somos Totonaco, Ixtepec Atlexayán Tepango Del río para acá Todos Totonaco Pero ya todo bien, ¿verdad? Ya los partidos de fútbol tranquilos Ya tranquilos Ya no nos peleamos tanto Como hace muchos años Los clásicos Básquetbol, fútbol Ahorita ya nos llevamos ¿Qué tal amigos? Los saluda su compa El Chairo de la doble E Pues estamos aquí en Zapotitlán de Méndez Aquí trabajo Tengo un carrito Y trabajo como taxista Se podría decir Estamos aquí en Zapotitlán de Méndez, Puebla Y que haces rap Ya te conocen aquí Haciendo rap Así es Ya me conoce mucha gente Saben que me dedico a Hip Hop mexicano Canciones de amor Desamor Reflexión En conjunto con Se podría decir que Con mi ex compañero El Rolas Que ahorita hay proyectos Ya como muchos lo saben Nos alejamos un ratillo Pero hemos estado Platicando para nuevos proyectos Que se vienen En lo que es la lengua Totonaco Bien Pues échate un rap, ¿no? Ok, pues Vámonos con una Una rolita que tiene No tiene mucho que la saque La pueden buscar en En YouTube Se llama Anécdotas Reales Espero y les guste Y ahí va algo que Pues es algo de mi auditoría Este Desde Amixtlán Representando como siempre Amixtlán, Puebla Espero y sea de su agrado Así es Es el Chairo Es el Chairo de la doble E Zapotitlán de Méndez Todo lo que he hecho Mira, lo he hecho de coraza Lo expreso con el alma Y no lo expreso con la panza El punto de esto Es que así yo hago mis canciones Hablo de las realidades Y de todo Mira, no importa lo que pase El punto de esto Mira, es que hablo de reflexiones Dice Amixtlán Estoy representando Zapotitlán Aquí estoy cantando Mira, escúchame Lo que yo te digo Abre tus oídos Esto es algo explícito Mira, te hablo De las realidades Así que escucha Mira, para que entre En las mentalidades De todos aquellos Que nos rodean No importa lo que pase No importa la odisea Ahorita estamos pasando Por un mal problema Pero el punto de esto Es que todo Se mejorará Mira, son las pruebas Que Dios pone en el camino Hay que pensar Mira, y hay que pensar Y en el divino Para ir por el camino Que nos guía Ese es el destino Que a todos nos avisan Por eso, mira Hay que pensar Hay que reflexionar El virus poco a poco Algún día terminará Desde Zapotitlán Aquí con mi Hugo A huevo Representando Desde la Sierra Norte De Puebla Así es, amigos Ahí visítenme En mi página Como el Chairo de la doble E Visiten a mi compa El Rolas Como Arte Arte Totunacú Ahí para que escuchen Nuestra música Vean qué proyectos Van a salir Próximamente Todo esto Va a acabar Y otra vez Vamos a estar bien Vamos a andar Como siempre Échenle ganas Cuídense Protéjanse En un valle que se antoja Si me voy Hay un cuento Tan bonito Que da gusto Al que Cristo Dios ya más Saporito Amén 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 Amén